Hoy se vuelve Frente a Ti Entregando cada una de sus imponentes notas musicales Pequea de Calle Almas o nada Acercaré a este escenario Porque solo aquí lo vivirás Porque solo aquí lo vivirás Y para toda la gente cantabalera Porque aquí venimos de nuevo Este es el Amazonado La Pecheca del Valle Desde Oaxaca de Juárez, Oaxaca Que te manda a hacer un bailar La Amazonas, Amazonada Banda Pequeña del Valle Banda Pequeña del Valle Banda Pequeña del Valle Y de los peritos nos ha paseado, pendiente Por la Oaxaca Y de la Oaxaca que llegan a temblar con su energía Y venimos llegando Esta es la Amazonada Pequeña del Valle Es hora de mostrar el talento y profesionalismo oaxaqueño Ya nos conoces, ya nos conoces La Amazonada Banda Pequeña del Valle La Amazonada La Amazonada La Amazonada La Amazonada Porque ahora no se se va más solada, ¿por qué te? ¡Tierro, bien, fiel! ¡Tierro, bien, fiel! ¡Tierro, bien, fiel! ¡Tierro, bien, fiel! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando, tan solo ando navegando entre copas de licor ¡Tierro, bien, fiel! 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 Si no te volveré a amar En oración divina En un rey y a una catrina muy contenta y singular Usa las tresas cortadas Y las olleras floradas Y las uñas de color Usa rojas las mejillas Las palmas a las rodillas Tal vez sea por la calor Porque el amor es suficiente Pero donde hay colorete Nada de formalidad Ahora sí, mi cual es cielo Escuches a este ranchero que viene de la ciudad Porque en amores hay muchos Y las dice mucho Y ella no me supa Ya vamos hombre para todos ustedes en esta tarde Para toda la gente bonita A toda la raza que nos está acompañando con Pedrito ¡Claro que sí! Fuertes los aplausos Allá para los novios Fuertes los aplausos Y con mucho cariño Para la feliz pareja en esta tarde Allá para Jorge Y para Ana en esta tardecita ¡Claro que sí! Allá para Ana Luisa Y para Jorge Sánchez Silva Para los padrinos de Belación Ramiro Ochoa Y Olga Cruz Para los papás del novio Pablo Sánchez Y Juana Silva Los papás de la novia Constantino Barrios Y Nila Martínez ¡Ándale pues! Allá los saludos para todos ellos Mucho cariño De parte de los amigos de la banda Pequeña del Valle Vamos a arrancarnos Vamos a seguir con algunos temas Para todos ustedes Allá con los amigos del audio También que están con nosotros Que están por allá haciendo Un excelente trabajo Ahí para toda la gente bonita Que está con nosotros Compadre Pariente Para toda la raza Que está con nosotros Que nos está acompañando En esta tarde Para toda la gente hermosa Que está con nosotros aquí Vamos a ponernos a bailar Con la gente de aquí Que es con esta tarde Vamos a mandar algunos temas Esto Esto que dice así compadrito Andes Para toda la gente enamorada Y dice así compadre Que está muy himkino Que está muy hermosa Que está muy duro Que aquí os styro werden A la azar Con el color de tus ojos Desperdo mi interés Yo solo tengo ganas de verte otra vez Y me quedo sin creer Quizás me voy a vivir Pero empezaba a las diez El color de tus ojos Desperdo mi amor Te vas metiendo dentro de mi corazón Vuelves en cualquier sentido Un pantalón vestido Robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Y me gusta tanto Y eso es para la verdad No sé si me ha pasado Que si pudiera, me viera De lunes a domingo sin parar Eso que siento No se puede comparar No sé si es que me sonro Si me burlas no te doy Yo solo sé Que de ti me nadie Que de ti me hubiera Que de ti me hubiera Que hay que ser Que de ti me hubiera Que querías que fueras el sueño que se vuelve realidad No sé si te ha pasado Que se pudiera Me viera El lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me asombró Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Porque sí, queremos que no se produce esta tarde De los sanos románticos Y ya para los novios Fuerte los aplausos Y ya para los novios Y ya para Jorge Y para Ana Con mucho cariño Claro que sí Y ya también para toda su familia Que levanten la mano Los que son de la familia del novio ¿Dónde está la familia del novio? Arriba la mano ¿Y dónde está la familia de la novia? Eso sí, hombre Que se vengan bien En esta tarde Para todos ellos Sobre muchas felicidades Ahí para todos los amigos Que están con nosotros Para toda la raza Que están acompañándonos Compadre Andrés Pues vamos a ir con más temas Para que el baile bonito Con algunos heritos Para toda la gente hermosa Ya para que le zapatee macizo Para que zapatee bonito En esta noche Nosotros somos amigos De la banda pequeña del valle Y nos vamos con eso Mariano ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aquí están los borrachos! 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 El barco de cerro, el barco de la noche no estaba en la zona, mi viejo. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Y arranca marcha un poquito! ¡Y arriba la gente de��esto! ¡Gracias! 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 Y lo veré, seguí grabando mi gusto es Pero con la cena, yo te seguí los pasos a donde estés Y aunque me desplazas un progreso Y lo veré, seguí grabando mi gusto es Y lo veré Pero chiquitita, no te ves, seguí grabando mi gusto es Pero con la cena, yo te seguí los pasos a donde estés Y aunque me desplazas un progreso Y lo veré, seguí grabando mi gusto es 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 Un hospital y se ve en negro, negrito pero con suerte Porque así me salgo un gallo, no voy a dejar una buena muerte Ay, ay, ay Ay, oh, amor, Dios Porque estoy en el momento, porque me decía la tambora Que me toquen el líder, de esos niños me arrejó Que por último el bonito, me ven al otro mundo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Vamos! Por ese borracho viento, que me siga la tránsula En el papel de Quirite, después un niño perdido Y por el que muerto en mi cuerpo, en mi peña, como lo dijo ¡Ay, ay! ¡Sabor! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Claro que sí! Continuamos y hagamos su sesgo, ¿vale? ¿Y dónde están los compas que andan Cristiano? ¡Vamos! ¡Arriba los borrachos! ¡Eso es! ¡Santosita la Buena, compañero! ¡A todos ustedes! Y nosotros seguimos con más música porque somos amigos de la banda La Pequeña de Raye Y nos arrancamos con eso que dice ¿Quién dice suena más o menos así, compañero? La Pequeña de Raye La Pequeña de Raye La Pequeña de Raye Ella se le mueve de André el vencerro penal Le tiene esta maquilla que se va a preparar Ella se le mueve de André el vencerro penal Le tiene esta maquilla que se va a preparar La Pequeña de Raye 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada Dejándome solo triste Siento Me clavaste un puñal Y acabó con mi vida Lo clavaste en mi espalda Pues no me di cuenta De tu falsedad Hoy me vayas a ver Que ya no te querías Hoy me vayas a ver Lo sé yo estaba haciendo Y lo confundó Hoy me vayas a ver Que ya no me querías Hoy me vayas a ver Si te sigo amando Igual que el primer día ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Dime vida mía Sin decirme nada Hoy me vayas a ver ¿Por qué me dejaste? 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 A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo no te quede rincota Y la luz de tus ojos se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrán que mis besos los que tanto desprecias van a hacerte llorar chiquitita De mi amor debajo de los labores Juntos que descubres con ramitas de hojas verdes Y mi amor para que de mi te acuerdes Soy muerto digno y esta suerte me tocó Quiero que vayas a brillar y a pasearte Para que corres una flor que más te agrade Quiero que vayas a brillar y a pasearte Y mi amor para que de mi te acuerdes Y mi amor para que de mi te acuerdes Y mi amor para que de mi te acuerdes Y mi amor para que de mi te acuerdes Y mi amor para que de mi te acuerdes Aunque me hagan pedazos la vida, si una vez con locura te haré, ya de mi alma estarás despedida. Y no volveré, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto formado, un arroyo en el rimo pegado, donde yo tu recuerdo ahogaré. Los llores que el viento apartó, vimos piedras que siempre chocamos, gotas de agua que el sol resecó, borracheras que no terminaron. Y no volveré, te lo juro por Dios que me diga, te lo juro por Dios que me mira, te lo digo llorando de rabia. Y no volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto formado, un arroyo en el rimo pegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.